Este es el gráfico de Tenaris. Vemos que la señal de venta que venimos diciendo hace bastante, que nunca se invirtió, sigue sin dar muestra de agotamiento. Es más, de hecho, en las últimas dos semanas vimos una aceleración de la caída, a pesar de que hubo una pausa en la zona de 50 y otra en la zona de 40. El quiebre decisivo de la zona de 40, que estaba en esta zona del soporte Maker Rake, básicamente habilitaba una caída fuerte hacia el soporte de 30 pesos, que lo vamos a ver en una comprensión un poco mayor, qué carácter de importancia, qué importancia tiene ese soporte. Es muy importante ese soporte, ya que un quiebre de ese soporte literalmente derretiría la cotización del papel, lo cual parece complicado por ahora. Algo positivo es que vemos que en la última etapa se sigue manteniendo un volumen alto, en la última etapa de baja, lo que podría apuntar a un más que, no podría responder solo a cierre de venta, sino que estaríamos hablando de toma de postura de largo plazo, ya que el papel está muy, muy subvaluado. Si vemos el gráfico semanal, vemos que la caída ya fue extremadamente dinámica, y vemos el soporte Maker Rake, que tenía fecha de definición como soporte o continuación a la baja entre el 10 de octubre y entre el 19 de diciembre. Ahora, como este gráfico es semanal y el soporte Maker Rake es semanal, lo que necesitamos para dar por roto, porque veado, indefectiblemente, este soporte Maker Rake en la zona de 40, es que la semana que viene se mantenga claramente debajo de 40, es decir, la regla de los dos días, si lo quieren, en caso de semanal, sería la regla de las dos semanas. Pero vemos también que tenemos el soporte de 30 pesos, que es muy importante para el papel. Y si volvemos al semanal, vemos que no está tan lejos la línea de tendencia bajista, que marcó todo el movimiento bajista y cuyo carácter podría dar lugar a, si se quedara de una forma consolidada, una reversión al alza bastante importante. Vemos que, si se respeta el mínimo la semana pasada, tenemos un objetivo primario en 48,59 y un objetivo secundario en 60,26. Obviamente, el objetivo de 48 es más claro y más accesible, digamos. Y si vemos el gráfico mensual, finalmente, vemos la importancia que tiene el soporte en la zona de 30, ya que vemos cómo en el segundo semestre del 2005, cuando fue que veado, se testeó antes del fuerte arranque que siguió después. Y todo apunta a que, ya que en el gráfico mensual tenemos un target que es reversión en 39,92, 40, para redondear, sé que en el video de la semana pasada el target era diferente, pero con un colapso de la computadora tuve que recalcular todos los índices. Y el de la semana pasada era más preciso, pero dado que está en la zona de 40, digamos que el target que es reversión estaba en la zona de 40, que coincidía con el soporte Maker Rake. Y vemos que, en términos mensuales, la fecha es diciembre, la fecha, del mismo modo que era en semanal, sería entre ahora y diciembre que esto se debería resolver. Ahora, si todo interloguera hacer soporte sería crítico, ya que podría dar lugar a un extremo rebote hacia la zona de 50 pesos. Pero hay que tener mucho cuidado, repito, una vez más, no hay señal de compra, no hay señal de compra desde el nivel de 107, y eso hace que sea muy complicado especular a la alza. Es decir, yo tengo posición ahora, normalmente no lo digo, pero realmente ahora tengo posición, la compré en la zona de 45, porque me parecía muy subvaluado el papel, me quedé con toda la poema que lancé. En el largo plazo, este papel es para tener, sobre todo por las presiones devaluatorias que se están acumulando en Argentina, que más allá del gráfico, llegado a un momento una devaluación, haría que Teneris realmente volara, y sería como tener dólares, básicamente. Pero más allá de eso, hablando de puro término nominal, sin el efecto de evaluación, tenemos que 30 es un soporte muy importante, muy importante, y eso podría dar lugar a un rebote extremo y muy dinámico. Pero hay que tener cuidado, ya que si 30 se diera en los próximos días, realmente vemos que no hay nada hasta la zona de 20, lo cual generaría un micropánico de nuevo. Vemos que este mes hay un pico de volumen muy importante, como no se veía en términos nominales desde la vez que se alcanzó la zona de 40. Entonces vemos como el patrón de volumen se vuelve a repetir. Así que repito, no hay señales de compra claras, eso olvídense. Pero tenemos un soporte muy importante en Tainta, que a largo plazo podría ser muy efectivo, y si se diera una reversión, un rebote sostenido de varios días, el objetivo primario, si bien está en 48.82, es tan lejos ahora en términos semilogarítmicos, acá se ve bien, porque estamos en el gráfico semilogarítmico, si lo ponemos en aritmético no parece tan lejos, pero al estar tan lejos, el objetivo primario debería ajustarse hacia la zona intermedia que hubo aquí, de distribución o acumulación, como lo quiera ver cada uno su postura, para mí fue una acumulación de corto plazo, que todavía no marcó la zona de mínimos. Básicamente 40 sería el objetivo primario, así que a tener mucho cuidado, recuerden que no hay todavía señales de compra para el papel. Esto es Tenaris en Estados Unidos, vamos a directamente asaltar al gráfico mensual, vamos a poner Target aquí de reversión, que es aproximadamente 24 dólares, y lo más importante de este gráfico en particular, lo único que vamos a mencionar es que se necesita que en los próximos días vuelva por encima del nivel de 20 rápidamente, porque si esto no sucediera, vemos que no hay nada claro, es decir, no hay ningún soporte intermedio, desde que cotiza en Estados Unidos el papel, que habilite ningún tipo de freno hasta la zona de 13, 13 con 30, aproximadamente 13 con 40 dólares. Y desde esa situación, le estamos hablando de una inestabilidad tal, si bien tampoco es una baja espectacular, serían 3 dólares nada más, tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que mantenerse debajo del nivel de soporte de 20, que era un soporte de relativa importancia, habilita una búsqueda de 13, que en realidad es un soporte no tan importante, pero básicamente vemos que como la suba fue muy dinámica, no hubo soporte de resistencias importantes hasta que se cruzó la zona de 36, 35 dólares. Por esa razón, a tener mucho cuidado, ya que si se sigue manteniendo debajo del nivel de 20 dólares, se va a complicar muchísimo la situación. Tanto en el gráfico diario de Argentina, como en el de Milán y en Estados Unidos, en este caso, vemos que la señal de venta continúa activa, en ningún momento se dio la señal inversa, en este caso, la señal de venta se dio en 67 contra 93 y sigue activa desde ese día. Así que es preferible esperar una señal de compra clara a tratar de operar en contratendencia. Y olvídense de operar opciones hasta que el panorama aclare, porque básicamente están tirando la plata a la basura.